Yo sí prefiero de director del DPS a Gustavo Bolívar que a Pierre García. Y me hubiera encantado que esta sociedad hubiera tenido la lupa que hoy tiene para juzgar los nombramientos que hace el presidente Petro, que se los hubiera tenido a los gobiernos anteriores, especialmente al del presidente Duque. No oí un solo comentario. Cuando nombraron solo con un criterio político a un señor que se llamaba Pierre García, que no tenía ninguna virtud, ninguna virtud, y que llegó a robarse en Manguala con congresistas de la derecha a la DPS, y no hubo un solo comentario por ese nombramiento. Es que Héctor, en esa estoy de acuerdo con usted. Ni suyo tampoco. Estoy de acuerdo, pero es que sabe, cuando nombraron a Pierre García, yo no...